Teniente de la oficina Rodas, jefe de emergencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Con gran preocupación, el Cuerpo de Bomberos está mirando la situación que se viene presentando en los últimos días en la ciudad con relación a la forma como los usuarios están extrayendo la gasolina desde las estaciones de servicio. Sin ninguna medida de seguridad están sometidos a un riesgo latente, un riesgo inminente de una posibilidad de explosión con incendio. Es muy preocupante ver cómo los usuarios se están agolpando en muchas cantidades y están extrayendo la gasolina sin ningún tipo de conocimiento. Hay un desconocimiento en cuanto al comportamiento de la gasolina. La gasolina es un material altamente inflamable que está desprendiendo vapores. Esos vapores son invisibles. En el momento que los ciudadanos están llenando sus recipientes de gasolina, los vapores están alrededor de ellos y no se están dando cuenta. Están siendo o están bajo un riesgo inminente de una posibilidad que puede generar una tragedia por una explosión o por un incendio. La noche anterior tuvimos una situación crítica en una estación de servicio mixta de la ciudad en donde de forma violenta rompieron una tubería de gas natural que alimentaba a los surtidores. Fuera de eso, a cinco metros estaban extrayendo gasolina. Estaba mezclándose el gas natural con los vapores de la gasolina. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali hace un llamado a que tomemos conciencia, a que revisemos el tema porque el riesgo es inminente de que tengamos una situación muy delicada en la ciudad de Cali si esta práctica se sigue presentando.